Me llama mucho la atención que eres un tío muy humanista, dedicas tu vida claramente a intentar mejorar la vida de los demás, pero no es que tengas mucha fe en el ser humano. He oído algunas declaraciones tuyas donde básicamente lo que opinas del ser humano es que somos unos cabrones. A ver, pero no es que lo opine yo. Yo soy como el búho del chiste, el que se compra el loro y... Es que no habla. No, no, hablar no habla, pero se fija mucho. Yo me fijo mucho, soy como el búho del chiste. Y es cuestión de mirar, a poco que mires... Porque las personas, los seres humanos, duchaditos, arregladitos y afeitaditos y educaditos, damos el pego, más o menos. Pero cuando arañas un poco y observas cómo se comporta el ser humano, somos monos, seguimos siendo monos, peludos, ladrones, cabrones, mentirosos... Lo siento, me encantaría ser mucho más optimista y mucho más... Pues no lo sé, un capítulo de Hello Kitty, pero es que la realidad que ves es que cambia un poco las formas, cambia un poco la estética del comportamiento humano a lo largo de los siglos. Pero la esencia... El ser humano es un bicho muy peligroso, muy peligroso. Pero es lo que somos. La forma, una de las formas extravagantes, porque dices que una de las cosas más chulas que te pasa a ti es cuando un paciente te dice que le has cambiado la vida. Ah, es maravilloso. Y había una persona en Kenia que le dispararon en la cara y entonces tú solucionaste esa situación y luego para agradecértelo te ofreció a su mujer y a su hija. A su hija, a su hija. A su hija. Me regalaba a su hija. Te regalaba a su hija. La historia es... Bueno, es que realmente, claro, eso desde el punto de vista occidental, inclusivo, diverso, etcétera, claro, eso es un pecado mortal y eso es horroroso, pero bueno, vas allí y lo normal, lo normal es que, bueno, pues que a mi hija mayor, a Rúo, que está por ahí, me la han intentado comprar allí dos veces, me la han intentado cambiar dos veces por vacas. Y la última hace poco, y le seguí un poco la broma al tío, y me pregunta, ¿cuántas vacas? Y se lo digo a mi hija, y le digo, voy a decir muchas, le digo, 100, me dice, vale. Y ya nos quedamos y digo, que este tío se planta aquí con 100 vacas, y le tengo que dar a mi hija, como broma. Dice, pero, 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 para ellos no es ninguna broma. No, 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 nos largamos de allí, dijimos, y claro, y cada vez que veíamos una hilera de vacas, decíamos, tío, vámonos de aquí a aquí, vas a este tío. No, no.